Bueno, de partida pienso que el proyecto es un buen proyecto para poder iniciar la conversación. Tenemos un deber como país de tener una reforma y creo que el proyecto es objetivo. Tenemos su volumen de recursos involucrados, su impacto en las pensiones y por supuesto que hay que discutir detalles y los medios. Dentro de las cosas más discutibles en mi función está el que se consideren instituciones distintas para el 4% y el 10% creo que es algo que debería modificarse. También considero que es incorrecto no referirse ni considerar el tema de las fuerzas armadas. Los chilenos, el sistema que tenemos, más o menos, un poco peor, un poco mejor, es el sistema que vamos a tener, que lo vamos a mejorar, pero es el sistema que nos debería cubrir a todos. Y pienso que en realidad parte importante de esto tiene que ver con que el descontento, con que las personas vemos que hay quienes tienen privilegio. El sistema de las fuerzas armadas como tal, previsional, régimen distinto, tiene que modificarse y creo que no es posible soslayar ese punto. Por supuesto que es una reforma que hay que hacer a más largo plazo. No referirse al tema me parece una equivocación. En segundo y en tercer lugar, también creo que va a haber que seguir mirando en el futuro el tema de las tasas de cotización, va a haber que seguir estudios actuales de largo plazo, el tema de las edades de pensión también. Por lo tanto, lo que yo he propuesto es que se establezca un comité técnico autónomo que en el futuro pueda estar haciendo los estudios pertinentes y que nos permita monitorear y hacer cambios en los parámetros. Estos cambios que son difíciles muchas veces para las autoridades y el mundo político. Bueno, aparte de la base que hay muchas medidas, muchas medidas que también son parte de la formación. No simplemente lo menciono porque creo que en realidad lo que hay que enfocarse ahora es en el proyecto del gobierno, es el que tiene que ser nuestro criterio. Pero hay muchas medidas a lo que se han ido para posteriormente a la publicación, el intercambio 4%, el intercambio de energía sin fina de lucro. Son todas medidas que están en el informe y en este sentido yo me siento bastante contento. Muy importante, si realmente queremos que haya más competencia en el sistema y validar la entrada de otros actores, es que haya licitaciones. Licitaciones de afiliados existentes, no nuevos afiliados. Por eso también establecimos algunas propuestas y mecanismos. Yo creo que solo falta el proyecto para mejorar su financiación.